Hablar de mí, 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 hablar de mí. Ella es el Boldy con Chabaz. Yo quisiera presenciar eso. Ya, si preguntan yo lo doy, lo buscas no está en venta, estilo del más duro como se hace en los noventa. Si hablas de alguien que mientras descarga un disco, me queda otra y esencia, inmediatamente cancela. De alguien apasionado por lo de la vieja escuela, estás hablando de mí. Por eso me apodan Boldy, traducido a ese viejito. Toda la vieja usanza el dedo de reglo no quito, sabes que lo grito. Quizá mi disco nunca te lo encuentres en los trangis, tampoco en el Saharys. Que esté al lado del reggaeton, prefiero darlo gratis. Y aquí es donde me encuentro, nadando en tus oídos como sobre el agua un delfín. Lo comprendí al fin, no tengo duda, sé que alguien me cuida. El rap es lo mejor que me ha dado la pinche vida. Le doy las gracias porque nunca me abandona. Sin hip hop a mi persona, simplemente no funciona. Y no sé qué me pasa. De no ser rapero, pelearía en franja de grasa. Y ayudo a todo el que puedo, minuto de silencio para el M.I.C. Porque lo asesiné de nuevo. Si voy a hablar de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martínez con C.C. Tiroclase. Con MC New Yorkino, existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. Porque si hablo de mí, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace. Como cintas de Martínez con C.C. Tiroclase. Con MC New Yorkino, existe más rap en mí que en Las Vegas Casinos. Ya, ya. Ya know the name is Ordenin. Got bars like I'm fresh out the yard, I'm Cal Stettin'. Came in the game, beat one with a box percentage. Inspired a lot of legends, they all made in my image. Hip hop's the blood in my veins and find my lid. Jam cuff to these bars, serving a lifetime sentence. War 6, war wire style, files of tennis. Cascom offside when you cross the line of scrimmage. Bottom of the night, bass is loaded in his pitties. Smack that out of here, right over the left field fitting. We pop bottles like we just wanna pin it Get better with age, baby, the flow is mad vintage The last shit y'all came with this rap, y'all dudes are spinners You fell the fuck off, papa, look at your spinners It's grand larceny, deeps in the nights and fucking minutes You don't want no varsity, your varsity game is scrimmage Took off the chains, now I gain my independence Don't let me die in vain, let me bang in my remembrance Yeah, si voy a hablar de mi Voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace Como cintas de martines, con cese tiro clase Con MC New Yorkino, existe más rap en mi que en Las Vegas Casinos Porque si hablo de mi, voy a hacerlo de una forma que nadie lo hace Como cintas de martines, con cese tiro clase Con MC New Yorkino, existe más rap en mi que en Las Vegas Casinos Dog Angels Sarah Prince Shabazz Guerrilla Rose Collab Monterrey, Mexico Red Hook Broker Connection, yo Raziel Para nuestro país Para nuestro país Para nuestro país Para nuestro país Su acontecimiento representa grandes ventajas Que la gente no quiere Para nuestro país Para nuestro país Para nuestro país Fuza Pa unir Para nuestro país Para nuestro país Hagia